El Consejo Municipal aprobó con siete votos a favor y una abstención que la Municipalidad pueda solicitar al Gobierno la creación de un Estatuto Especial para Magallanes sobre la autoconstrucción de viviendas. Esto de acuerdo a la petición efectuada por los pobladores de la toma de terrenos Puño en Alto. Para el alcalde protocolar, esto es positivo porque permite encontrar una solución habitacional a corto plazo. Donde el Estado hacía la gestión para que a ti se otorgara el sitio urbanizado y cada persona construyera su propia casa, creo que ha sido bastante eficiente porque hoy día todos sabemos que los precios de las constructoras son bastante elevados y volver a un sistema que permitió la construcción de barrios como este, como el barrio de la población 18, como el barrio Arturo Prat, me parece que es una muy buena propuesta de los vecinos y esperamos que este apoyo que le está dando el Consejo Municipal sirva para que los parlamentarios puedan efectivamente acoger esta inquietud y que esto se pueda materializar, lo mismo que el Gobierno. Esto se ve muy positivo para que de esta manera podamos ir descongestionando esta larga fila de espera que existe para muchas familias que llevan ya muchos años esperando una solución habitacional en la cual también encontramos que en estas familias existen, por ejemplo, personas con habilidades o maestros de la construcción, para ser más precisos, los cuales están capacitados para poder construir y también para poder quizás asistir algunos vecinos que requieran, digamos, o que quieran utilizar esta herramienta para construir sus propias viviendas. Señaló Arcos que la carta solicitud de los vecinos fue entregada al subsecretario y esperan como Consejo que exista un avance en esta materia.